A falta de montar el eje principal del cambio, me falta por desmontar también el motor de arranque Entonces quitamos el protector este de aquí Y aquí ya tenemos acceso a los dos tornillos del motor de arranque Que aflojándolos, teóricamente tiene que salir hacia acá Y luego también nos faltaría por quitar este conector de aquí ¿Vale? Que supone que es el sensor Bueno, como no estoy seguro, no digo lo que es porque Pero vamos, hay que quitar este de aquí, ¿vale? Y pues para quitar el motor de arranque una vez que quita estos dos tornillos Con la mano no sale, hay que darle unos pequeños golpecitos Y mirad, se le da por aquí, ¿vale? Ahí se le da un poquito, se le martilla un poquitito así muy suavecito por aquí Y ya sale, poco a poco, ¿vale? ¿Veis? Pues aquí ya sale el motor de arranque Que lo vamos a limpiar un poquitito Y tiene aquí una junta tórica Que se supone que habrá que cambiar ¿Vale? Y nada, limpiarlo un poquito Y ya por último voy a quitar este de aquí ¿Vale? Quito este conector Y ya esto así lo dejamos solo a falta Desconectar el eje primario del cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!